Hay clonaciones de tarjetas en los cajeros automáticos, tal como se aprecia en estas imágenes. Ahora también los delincuentes asaltan a los usuarios mientras están realizando giros de dinero. Uno de estos atracos ocurrió en la Serena, pero tuvo un impensado desenlace para los ladrones. Se confiaron en que obtendrían dinero fácil, pero eligieron a la víctima menos indicada. La escena ocurre en un cajero automático del sector de la Plaza de Armas de la Serena. Mientras este hombre pretendía realizar un giro, 12 delincuentes ingresaron intimidándolos sigilosamente para que les hiciera entrega de dinero en efectivo. Cuando la víctima les explicó que al parecer el dispensador estaba desabastecido, lo forzaron a intentar nuevamente la operación. Fue en esta segunda oportunidad la que tampoco dio resultados cuando descubrieron de esta forma a quien habían asaltado. Un oficial de la Policía de Investigaciones de Chile en el momento en que está haciendo uso de su día libre junto a su grupo familiar en el sector céntrico de la ciudad de la Serena, haciendo uso de su arma, repela este ataque y logra detener a uno de estos sujetos. Enrique Muñoz O. Muñoz fue capturado en el mismo cajero, mientras que su cómplice de nacionalidad uruguaya pudo inicialmente escapar, pero finalmente fue ubicado por la policía durante este fin de semana. Este sujeto mantenía ya antecedentes de detención y condenas en su país, en Uruguay, por homicidio, por error con intimidación y por hurto. Luis Enrique Acosta, definido como de alta peligrosidad por delitos o violentos también en Argentina y Brasil, recién había ingresado en diciembre a Chile. El episodio reveló su descarado actuar que asombra a quienes vacacionan en la región de Coquimbo. Dos o tres personas mejor, llegar con una, porque va aquí... Yo creo que tomo la misma seguridad que allá en Argentina, de tener cuidado con quien está en el mismo cajero, tratar de que nadie me esté mirando. Los expertos en seguridad ya van a estar alerta, sobre todo en balnearios donde se generan filas y aglomeraciones en los cajeros. Que ninguna persona vaya sola a retirar dinero de un cajero automático. Y la segunda recomendación, cuando hay cola en los cajeros, preocuparse de ver que a lo mejor dentro de esa cola, ahí está el delincuente o los delincuentes. ¿No van a solamente tres cajeros? No, siempre tomo precauciones, que nadie me vea mi clave por lo menos. Pero no ocupa que este tipo de delitos se vuelva una constante. Por lo menos esta pareja que sin saberlo tuvieron un detective como víctima, está ya en prisión preventiva.